¡No me encantas, maldita loca! ¡Loca, tú! ¡Tú eres la loca! ¡No me las muño! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Está distraído! ¡Ganá una patada! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Es por todo el daño que me has hecho! ¡Por todo el daño! ¡Por acá que no me lo comodan! ¡No me las muño! ¡Luéltale a la cara! ¡Te las lujas! ¡Queda arremado por ti! ¡Corre! ¡Cuéntame! 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 ¡No! ¡Ya! ¡No me hiciste! 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 ¡Desgraciada!